Dejar que hay, a mí no me preocupa nada, papá, no quiero que no se le pueda hacer. Con eso creo que hoy estamos, y el último punto es agradecer terminando la reunión, que alguno de mis compañeros lo va a hacer, porque también yo soy partícipe de esta parte que nos correspondió a algunos ocho años y otros cuatro años. Entonces, y aprovechando para finalizar que esto está fuera de la agenda, que ya les expliqué, están los compañeros aquí que no habría necesidad de presentar, sino que a la hora de hacer el trabajo de una vez sabemos quién va a entregar las cosas. Entonces, de nuestra parte, esta sería la información más concreta que yo podría dar, porque como les digo, aquí en esto creo que no se puede hablar tanto, porque es de concretar a lo que vamos. Yo acostumbro a hablar mucho, por eso tuve que decir lo que les dije, si no, no me voy a entrar aquí. Les doy el tiempo para que ustedes puedan pronunciarse a esta situación. Nuevamente, bienvenidos. Bueno, antes que nada, pues también agradecemos a Dios, ¿verdad? Y también el hecho de que estemos acá, pues ya lo decía, es parte de la responsabilidad. Y pues también son etapas que tenemos en la vida y esta vez, pues a nosotros nos corresponde pues tomar prácticamente esta responsabilidad sobre nuestro pueblo. Y pues es parte de la transición, pues ver lo que ustedes ya hacían. Y pues acá está el equipo. Como bien lo decía usted, a lo mejor no podemos hacer la presentación, sino que en su momento, pero en realidad es nuestro equipo de trabajo. Y en su momento, pues como que nos vamos, o se van a conocer mejor, pero en realidad queremos aprovechar este día para que lo cerremos el día de hoy. Y pues yo creo que es ideal empezar ya y tratar de avanzar. Así que de nuestra parte, pues aquí estamos para trabajar todo el día y ojalá no fuese necesario trabajar de noche, como decía el otro día, como son de broma, pero mientras más antes terminemos el recorre, vamos a estar un poquito más fresco del día de mañana. Y que de nuestra parte, pues acá estamos para trabajar y ojalá que esto sea un tanto ágil. Bueno, vamos a iniciar. Yo sé que todos queremos iniciar ya, por eso les llamaba yo a esto de que vamos a ser prácticos para las cosas. Bueno, pues aquí tenemos la tarjeta de San Juan. El señor tesorero es el que dirige esto, miren, y se centra en dos, tres personas a estas cuestiones aquí de la MUNI. Al igual en las corporaciones, igual se va a centrar un par de personas. El círmico se centra totalmente en muchas cosas ahí. Y el señor alcalde a veces es el primer concejal que son los que manejan ciertas situaciones. Entonces, el señor tesorero se hará cargo de dirigir esta actividad con la petición muy especial que iniciaríamos conmigo. Para que estemos ya claros y que yo le entreje también lo que tengo que entregar. Ya para iniciar esto, solo para aclararle al alcalde que documentos no hay aquí. Yo no tengo nada de documentos porque aquí son transitorios los documentos. Todo lo que entra se da respuesta y se traslada hacia la Secretaría que su debida registro que estaba antes. Entonces, cuando uno tiene asistentes para asistir, la misma palabra de ese asistente, viene uno, se transcribe, se va y se encuentra. Entonces, yo no tengo nada de documentos que entregar más que las personas encargadas. Pero cosas sí, tengo bajo mi responsabilidad. Por eso les digo que la responsabilidad aquí es de otra clase. Tal vez iniciaríamos aquí con el cliente. Por favor, el señor tesorero, por favor. Muy bien, señor alcalde y corporación actual, señores del alcalde y corporación general, creo que vamos a dar un movimiento al acuerdo que es el A118-2011, emitido por la señora Contralor. Vamos a ver el acta, va a ser la 1-2012, que es de la fin. Y precisamente ahorita vamos a ver en el punto primer, literal G, habla y estipula donde está la tarjeta de responsabilidad del señor alcalde, que es por donde vamos a dar inicio. Entonces, vamos a dar cumplimiento a ese acuerdo y vamos a empezar a revisar. Si el alcalde podría acercarse aquí para ver esta responsabilidad, ya viendo el escritorio ejecutivo de seis gavetas. El escritorio ejecutivo de seis gavetas es este. Está vacío. No hay que tener documentos. Están, estos son documentos de importación. Además, está vacío y el barco está vacío. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cía de cuero, tipo presidencial, color negro. Esta es la cía de cuero, tipo presidencial, es decir, tipo alcalde. Barra de madera, con símbolo de la autoridad. Esta es la bala. Base de madera para la bala. Allá está el cuadro de madera, con el escudo nacional. Allá está el cuadro de madera, con el escudo nacional que está aquí. Es el de arriba. Tiene un código, allá viene el código. Cuadro de madera, con el área del municipio. Aquí está. Sumadora con pantalla mágica. Bueno, esto lo voy a explicar. Ah, ¿qué es la sumadora? ¿Qué es la sumadora? ¿Qué es la sumadora? ¿Qué va a servir para la suma? ¿Pabellón nacional? Aquí está el pabellón nacional. ¿Pabellón del municipio? ¿Pabellón del municipio? Ahí está. ¿Pabellón de Nuevo Huega? Aquí está el pabellón. Entonces, es el de Nuevo Huega. Si tiene las... Base para pabellón de granito. Aquí está una de las bases. Allá habla de tres bases. Ese es uno. Base de pabellón también de granito. ¿Y la otra? ¿Pabellón de granito? Ahí está la otra base. Teléfono. Teléfono. Ah, sí. Teléfono. El teléfono que está inventariado es este. Ya no sirve, pero aquí está este. Bueno, pues funciona así. Solo haga el cambio después de la tarjeta. Y así. Ahí está este teléfono. El polio. Ah, el polio. ¿Qué tal polio? Vamos con archivo inventario de cuatro gavetas. Aquí está el archivo inventario de cuatro gavetas. Este archivo, solo para explicarle, hay documentos, por ejemplo, leyes. Aquí dice ley de plan de prestación del empleado municipal. Hay un montón de leyes aquí. No está inventariado. Como eso, no lo compra la muna. Uno lo va buscando. Aquí hay un pabellón viejo. Aquí hay un pabellón viejo. No hay nada. Y aquí hay libros y gavetas. Estos estaban aquí cuando yo vi. No los toqué. Y ahí sí. Ahí van a seguir. Y explicar un poquito que estos son trofeos. que igual se han ganado por ahí. Y eso no está inventario. Sí. Ajá. Picón de doble cabina. Un color más atorido. ¿Cuál es la llave? Porque yo no usé este carros, pero yo sé. Es el rojito antiguo. El verde. Esta es. Vale. Miren, el carro rojo allá está al fondo. Hace unos días nos dio problema. Ya no arrancó. Ahí está. Por eso aquí no dejamos nada escondido. Ya no arrancó de plano alguna. ¿Es esa? ¿Es ese del corinto? ¿Es el jajito? ¿El monstruo? ¿Cuuerdos? ¿Cuuerdos? Ajá. El jajito. De cuatro puertes. Entonces, si se gusta, vamos allá. Para que esté más claro. Y entonces, ese es uno de los carros. Esta es la llave de ese carro. De ese jajito. De ese jajito. El que compró Israel. Que eché más bien. Ah, como referencia. Sí. Exactamente. Porque es el más viejito. Bueno. Don Vicente fue el que nos acabó ese carro. Si nosotros le cambiamos motor. Porque igual estaba tirado. No, pero el motor está bien. Ya son pasos de electricidad nada más. El otro. Miramos una vez lo que son las tarjetas. El título de propiedad. El reino. El título de propiedad está en tesorería. Sí, sí, sí. Pero no funciona tan así aquí eso, sino que funciona. Porque ese es un trámite aparte que se hace, por eso está inventariado aquí. Porque usted lo decía ayer que eso correspondía hoy, por ejemplo, también, sí, el título de propiedad. Sí, lo que podemos ver es que coincidan las tarjetas y lo que se escribe acá. Qué número de chasis, el motor y todo. Qué es lo que van a recibir. Ajá. Qué es lo que chequearían los otros. Ya. La tarjeta de circulación, ahí están los cargos, que eso sí es bueno verlo de una vez. O los que manejan saben dónde está metida esa tarjeta. Entonces, para que tengamos problemas. Sí, ahora la tarjeta de una vez es que, bueno, la hora de una venta, por ejemplo, el título o de propiedad es indispensable. Entonces, si no aparece, entonces... Podamos ver que no está. Solo podamos ver que no está eso. Se va a pedir uno y sin tener uno. Pero no hay problemas de juegos, nada de ahí. De acuerdo. Bueno, de acuerdo. ¿Quién sería uno? El otro. El otro. Si vamos con el otro, el picoco marca Toyota. Siempre alinea cuatro por cuatro. Entonces, cuando ya estemos ahí, chequeamos todos los datos. Que ese es el otro. Esta es la llave del cuarto verde, decimos nosotros, o gris, creo que está ahí. Entonces, ese carro sí está funcionando. Por eso, porque nosotros ya no estamos en la montaña. Entonces, también para acá. ¿Cuál es el otro? El otro es el Ticoc Mitvich. El L200 GLS 4WD, que es el otro corinto. También ahí podemos ver ya en adelante sus características. De acuerdo. Entonces, ese carro, aquí está la llave. Y tenemos otra llave, aquí hay dos. Le entrego los dos de una vez para mí. Porque si usted ya también se va a estar bajo su responsabilidad. Ya de eso, tú ya te coordinas y termina en ese sentido. Porque sería la ira a ver. Esos son los que están bajo su responsabilidad y no hay más cosas. De acuerdo. Mire. Por favor. Gracias. 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 Gracias.